Música Este primer trimestre del año empieza con las épocas de menos lluvia o tiempo seco. Es importante informarle a la comunidad que se deben de tomar todas las medidas y precauciones para evitar emergencias como incendios en coberturas forestales o sequías. Decirle también a nuestros campesinos que las quemas no están prohibidas en el tema agrícola, pero si son reguladas y controladas por el tema ambiental. Que se deben de acercar antes de realizar cualquier intervención o labor de quema en sus predios ante la Secretaría de Medio Ambiente o ante la Corporación para solicitar los permisos pertinentes. Y tener las recomendaciones técnicas realizadas por ejemplo el cuerpo de bomberos para realizar dichas labores. Son muchos los factores a tener en cuenta a la hora de querer realizar una quema controlada. El clima, los tiempos, la topografía e incluso se amerita por parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo hacer una contingencia como medida de mitigación. Se puede generar prohibiciones para la misma. Hasta el momento el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo no ha tomado ninguna medida. Las quemas se pueden realizar, pero controladas y autorizadas para que lo tengan en cuenta toda la comunidad. Hay que mediar y hacer todos los controles de mitigación, de cuidado, de protección para evitar daños a reservas naturales, a fuentes hídricas o bosques nativos que es el tema ambiental de protección. Aunque haya autorizaciones o no, hay que tomar conciencia ambiental y tener en cuenta todos los prejuicios que determinadas acciones pueden desencadenar al entorno.